Por la fecha 14 del Campeonato Apertura de la Interlineas, el líder del torneo Caraymí se ha enfrentado a la empresa Mateauda Santa Inés, quien va detrás del puntero para poder cortar distancia, donde en la fecha sorprendió. Después del saludo, posaron los equipos para la presentación de sus planteles, los capitanes Carlos Rodríguez de Caraymí y Catalino Jimérez de Santa Inés, donde comenzó asomando desde un tiro libre, donde Rodríguez dispara y sale rozando el arco adversario. En la chanza de Caraymí, frente al área, aparece Núñez con el remate y el portero desvía el córner. En el tiro de Gina, lanza en el segundo palo donde David cabecea y desvía el portero frente al área. Luego Carlos conecta de nuevo y sale el portero despejando con el puño ese balón. Olanda alivio al derecho, recibe Cristian David, se escapa quitando el remate que desvía el arquero. En el rebote, Freddy Colmán define para poder abrir el placar del juego para el equipo de Caraymí S.A. En otra caria, desde un tiro de esquina, lanzan el segundo palo donde Cristian David cabecea saliendo fuera ese balón. En la réplica de Santa Inés, Juan lanza en el área donde cabecea Víctor Hugo saliendo al costado del arco esa redonda. En otra chance de Santa Inés, Zadilson Baez intenta el remate que sale rozando el arco adversario. Desde su área carga Carlos Rodríguez y en el área peina Freddy Colmán. Este encuentra nuevamente el eferico y define para poder establecer el 2 a 0 del equipo de Caraymí S.A. Onde volvió nuevamente a rimar en un tiro libre, lanza y de media chilena intenta Carlos Rodríguez saliendo en forma imperfecta ese remate. En otra contra de Santa Inés, presiona arriba junto a Víctor Hugo, cabecea saliendo fuera el balón. En otra acción de Víctor Hugo, se asocia junto a Juan Céspedes, este deja para que Adilson Baez dispare colocado, anotando de esta manera para el equipo de Santa Inés con el 1-2 del placar. En el segundo tiempo a Caraymí llega junto a Freddy, dispara e impacta ese balón. Remata de nuevo y contiene el portero. En la contra de Mateo de Santa Inés, genera junto a Víctor Hugo, lanza arriba ese eferico y define a Adilson para poder colocar el empate del equipo de Mateo de Santa Inés con el 2-2. En la acción de Caraymí intenta junto a Colmán, dispara y recupera a Juan Céspedes. Este enlaza el pase. En el medio donde Adilson conecta de cabeza, recibe Víctor Hugo Baez encarando, ganando la posición y dispara para poder descibelar el placar de juego para el 3-2 del equipo de Mateo de Santa Inés. En la réplica de Caraymí genera por derecha donde cruzan y cabecea Freddy, pegando por el travesaño del arco. En el andar de Santa Inés, Víctor Hugo comanda el ataque de este enlaza. El pase en el área y aparece Adilson Baez para poder anotar su tercera cosecha personal para el 4-2 del equipo de Santa Inés. En la acción de Caraymí genera disparo del arco y sale despejando ese balón Bernal. Ganan tiros de esquina, lanzan y otra vez interviene el portero Bernal, culminando el compromiso con la victoria del equipo de Mateo de Santa Inés en esta fecha. Y la verdad que un partido duro que nos estamos preparando para esto, pero gracias a Dios en el sitio. Se pudo dar la victoria. Y sí, después de la derrota le montamos y salió como nosotros queríamos. ¿A quién le dedicamos? Y a todo el grupo que puso garra y salimos adelante. En el segundo duelo, el equipo de línea internacional enfrentó a la nación roja y negra de Minga Guazú, los capitanes Tedoro Ferreira de línea y Derlis Pérez de Minga, donde comenzó asomando línea junto a Luis Cano, remata y contiene el portero Martínez. En la salida del portero Martínez, carga en la zona del área donde baja Derlis de pecho y aparece Diarte con el disparo que consigue atrapar el balón. El portero, línea genera junto al Cides, toca junto a Luis. Este devuelve para Baez, dribla la marca, dispara saliendo al costado del arco. En el medio campo, Luis Carlos remata y contiene el portero. En la réplica de Minga Guazú, Dudú genera el pase en el área donde recibe Derlis Pérez. Este remata y vence la portería para poder anotar el 1-0 del equipo rojinegro de Minga Guazú. Quien comenzó golpeando primero en la réplica de línea internacional, Luis Carlos vuelve a rematar e interviene en dos tiempos el portero Martínez. En el segundo tiempo vuelve a llegar el equipo de línea, dispara y el portero contiene. La chance de Minga se escapa por derecha otra vez. Pedro Brites cruza y desvía la saga lateral, donde Diarte repone lanzando en el área y Pedro Brites dispara convirtiendo de esta manera el segundo gol del equipo de Minga Guazú. En la réplica de línea, genera arriba el disparo que sale sin precesión. Minga carga en la zona del área donde cabecean y sale muy cerca esa redonda. Ya por el sector del medio campo, Dudú genera el pase en el área junto a Derlis Pérez, está en cara y dispara colocando al fondo de las redes para establecer el tercer gol del equipo rojinegro de Minga Guazú. En la chance de línea internacional, Luis Carlos ejecuta un tiro libre donde sale desviando la saga al córner. En otra acción, Gilberto frente al área dispara pero va sin precisión, finalizando con la victoria del equipo de Minga Guazú en esta fecha. Me pareció que el partido fue muy difícil. Gracias a Dios no salió todo. Aprovechamos lo que tuvimos y gracias a eso obtuvimos la victoria. ¿Pudiste anotar dos horas? Sí, gracias a Dios pude anotar, se me dio hoy. Uno del primero le dediqué a mi señora que aparentemente estamos esperando uno más en la familia. ¿Y para quién más la otra dedicatoria? Sí, para mi equipo. Para mi equipo y a los públicos que vino a apoyar. Muchas felicidades. Gracias. En el tercer duelo, el equipo de Frontera del Este ganó por Wallcover, sumando los puntos ante Mainumbú que no se presentó. También el equipo tricolor de Santo Domingo triunfó por Wallcover, ganando los puntos ante Ciudad Jardín. Ya en el quinto compromiso, el equipo de Juan E. Oliari enfrentó al equipo de 3 de febrero, donde asoma desde un lateral. Víctor lanza en el área e intenta con Jorge el remate, que sale desviando la saga. Es esférico. Ya frente al área, genera el 3 junto a Aldo González, enlazando el pase con Elías Duarte, remata y desvía el portero el balón. Por el sector izquierdo, Blas Osocia junto a Carlos, remata y va muy alto ese esférico. En otro andar, Olariense llega junto a Víctor, tocando al medio junto a Blas, este perfila y remata que se desvía por la saga al córner. En un tiro de esquina, lanza Víctor y Jorge Medina cabecea desviando Camboya ese balón. Luego dispara y otra vez el portero interviene. El 3 genera arriba, donde desvía el portero ese balón. En otra chance, Jorge López se encara por izquierda, cruza el esférico saliendo fuera. En la acción de Oliari, genera junto a Jorge, tocando junto a Víctor, se perfila, sale de la marca y dispara saliendo muy cerca del arco. En el segundo tiempo, por el sector derecho, genera Vás Begrejo, se anima quitando el sablazo para poder abrir el placar de juego para el 1-0 transitorio del equipo de Juan Euliari. En otra chance, Blas dispara, Jorge Peina y en forma espectacular, el Super Camboya se arroja desviando el balón. En otro andar de los Olariense, Víctor enlaza el pase arriba, donde Miguel cabecea y sale rozando el travesaño del arco. En otro andar del Tigre Olariense, Miguel dispara, pero va sin precisión. En la salida del portero, cargan en la zona del área, donde despejan y frente al área, remata de primera Blas Melgarejo para poder anotar un golazo, anotando el 2-0 del equipo de Juan Euliari. Resultado que prevaleció hasta el final para poder ganar el equipo Olariense. Y gracias a Dios pudimos lograr el objetivo que es ganar, sumar los 3 puntos. ¿Pudiste anotar los 2 goles? Sí, por suerte se me dio y gracias a Dios pudimos acercarnos más los fronteros. Ahora tu equipo se lleva esta victoria. ¿Y a quién le dedicas? A toda la gente que vino a Puyano. En el sexto compromiso, el equipo en Burucuyá S.A. enfrentó a la empresa Tres Fronteras, los capitanes Rodrigo Guerrero de Tres Fronteras y Gustavo Benítez de Burucuyá S.A., donde comenzó asomando el primer remate junto a Anderson Maldonado, donde desvía el portero al córner. En la réplica de Tres Fronteras, genera a Ariel en el área donde Marcos presiona ese balón, se eleva y aparece su goleador, Hugo Solís, definiendo, estableciendo así el 1-0 transitorio del equipo de Tres Fronteras. En la réplica de Burucuyá S.A., Jerónimo Santa Cruz se anima con el disparo que se mete en el arco para poder empatar el juego para el conjunto de Burucuyá S.A. En otro andar del equipo azul, Gustavo intenta el remate que sale fuera. En una pelota de recuperación, puntea Gustavo Benítez con pasmosa tranquilidad, este define sobre el portero, desnivelando el placar de juego para el 2-0. El equipo de Burucuyá S.A. devolvió nuevamente a asomar, junto a Anderson dispara y desvía el portero al córner. En un lateral, carga en la zona del área donde Marcos levanta el balón, Gallo manotea y aparece el matador cantero, quien dispara y anota el empate del equipo de Tres Fronteras. En otra acción, el equipo canario presiona en el área con Ariel, dispara y clava en el ángulo, desnivelando así el juego con el 3-2 del equipo de Tres Fronteras. En una mala salida del portero del 3, dispara y va por Richard Ferreira, ingresando al gol ese balón para poder empatar el placar de juego con el 3-3 para el equipo de Burucuyá S.A. Resultado que pudo prevalecer hasta el final, donde persistió el empate. Un empate valioso, un partido difícil, la cancha está pesada y por suerte no salimos ni un lastimado. ¿Pudiste anotar un gol? Sí, se dio, gracias a Dios se dio y con la ayuda de los compañeros estamos sumando juntos. ¿A quién le dedica ese gol? A todos los compañeros. En el séptimo compromiso, el equipo de la empresa Ciudad del Este enfrentó Alto Paraná por esta fecha 14 del campeonato de interlineas, donde comenzó hilvanando el pase. Alberto Rolón toca con Juan Pañagua, este dispara, pero sale muy alto el seférico. En una pelota de recuperación, Freddy traslada el seférico en el área, toca para Derlis y Dayete, dispara y anota el primero del partido para el equipo de Ciudad del Este. Por el sector derecho recibe Juan Pablo, dispara, pero va sin precisión. En el segundo tiempo, por derecha genera Walter Balmaceda, remata y toque Juan Pañagua, colocando de esta manera la paridad del 1-1 para el conjunto de Alto Paraná. En un tiro libre, Oscar intenta el remate, donde sale desviándose por el portero. El seférico, la del Este carga arriba, donde Freddy cabecea y sale sobre el horizontal ese balón. En otro andar de Alto Paraná, Alberto toca junto a Juan Pablo, este baja y cruza ese seférico en el área y aparece Juan Pañagua con el remate que clava en el ángulo, desnivelando así el placar de juego para el 2-1 del equipo de Alto Paraná. En la salida de Agustín Díaz, cargó en el área y fue cayendo el gol para poder anotar la tercera cosecha de goles del equipo de Alto Paraná, quien supo ganar en esta fecha. Sí, el primer tiempo no se pudo, no nos estábamos entendiendo, pero gracias a Dios en los tiempos ya no teníamos más y pudimos dar la vuelta para poder seguir sumando y alcanzar los puntos. ¿Pudieron remontar 1-0 para poder ganar 3-1 en esta fecha? Sí, así mismo, estábamos poniendo 1-0, pero remontamos 3-1, gracias a Dios sacamos un triunfo que estamos esperando. ¿Dos goles tuyos también en el triunfo de tu equipo? Sí, así mismo, gracias a Dios, dos goles y mejor mi compañero, pero nos alentamos gracias a eso, pudimos sacar un triunfo. ¿Tienes alguna dedicatoria? Y especialmente a mi señora y mi hijo que siempre me acompaña para el equipo y para mis compañeros de trabajo que siempre me están apoyando. En el partido de fondo, el cuadro de Cerales Tour enfrentó a Burucuyapote, los capitanes Luis Sosa de Cerales y Diego Garcete de Burucuyapote, donde comenzó asomando el remate, Nacho dispara y va por el palo del arco de su balón. En otra chance se asocia junto a Rolando Escobar, toca frente al área de Nacho, este se perfila y dispara saliendo muy cerca del arco adversario. La réplica de Cerales asoma a Dani el pase donde disparan y contiene al portero. En un tiro libre, dispara Rolando Cabecea y aparece para poder empujar Oscar Irala, tocando de esta manera el 1-0 transitorio del equipo de Burucuyapote. En el segundo tiempo, Cerales llega junto a Gabriel, dispara, pero lo hace de mala manera. Burucuyapote genera el contragolpe junto a Nacho, toca junto a Rolando, este devuelve para Nacho, dispara, desviando el portero es esférico. Al lateral, Cerales llega en el área y de nuevo el portero contiene, cerrando así el compromiso con la victoria del equipo de Burucuyapote. Y así mismo un partido muy disfrutado, muy difícil, muy trabado, donde pudimos aprovechar esa ocasión que tuvimos y pudimos enfocarla ahí. Gracias al equipo pudimos sacar un resultado positivo. Sí, un triunfo que sirve para ir sumando puntos. Sí, así mismo, así mismo como dijiste recién, es un partido muy luchado y sirve por lo menos para levantar al equipo anímicamente. ¿Tienes alguna dedicatoria especial? Bueno, este triunfo va dedicado para todo nuestro público que nos apoyó hasta el final y que hoy le dedicamos este triunfo que ayuda al equipo a seguir adelante. ¿Qué es el triunfo?